Por otra parte, dirigentes municipales del Partido Revolucionario Dominicano propusieron este miércoles a Tontes Routinel Domínguez como candidato a la alcaldía por Santo Domingo Este. Después de haber fracasado en su interés por conquistar la Liga Municipal Dominicana, los PRDistas también aspiran a esta plaza bajo control del PLD bajo el criterio de que Routinel es la mejor opción por ser político de grandes méritos. Ante tal vacío y la falta de un candidato o candidata con dimensiones municipales que sobrepasen sus circuncriciones, se hace imprescindible y necesario llevar en la boleta municipal como candidato a alcalde al ingeniero Tonti Routinel Domínguez. Informaron que la solicitud para esta candidatura fue depositada ante el asistente de Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD, para que este a su vez haga la propuesta al Partido de la Liberación Dominicana.